Amigos de Carplus, bienvenidos a otro video aquí en su canal. El segmento de los monovolúmenes en México ha crecido mucho a lo largo de estos últimos años. En este canal ya van a poder encontrar las pruebas de la Toyota Avanza, de la Suzuki Ertiga y de la Honda BR-V. Sin embargo, la que nos hacía falta era esta, la Mitsubishi Expander. Así que acompáñame a ver qué tal está. Bueno amigos, esta Expander llega en dos versiones a nuestro mercado, la GLS y la Expander Cross, que es esta que tenemos a prueba. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque esta Expander Cross tiene un espíritu un poquito más aventurero. Si se dan cuenta, tiene una altura mayor respecto al piso, lo que nos invita a salir un poquito más fuera del camino. Aunque no tiene propiedades 4x4, sí puede sortear ciertos caminos de terracería con mayor facilidad. También, por ejemplo, tenemos el uso de los rieles en el techo. Ya saben, para que podamos colocar ahí canastillas o algo, cargar lo que queramos allá arriba. Bicicletas, también tenemos para esta versión exclusiva, rines de 17 pulgadas. En general, creo que también ya para este 2024 tiene un rediseño estético. Lo podemos ver, lo que principalmente llama nuestra atención es esta nueva parrilla que ya va más a tono con el nuevo lenguaje de diseño de Mitsubishi, que es en color negro, la hace ver mucho más agresiva. También tenemos ligeros retoques, por ejemplo, en las calaveras, que también tanto al frente como en la parte de atrás es iluminación LED. Y también un rediseño en las fascias. Y bueno, amigos, aquí al interior la verdad es donde más se siente este rediseño, esta modernización de esta expander, porque vemos un diseño mucho más propositivo, con materiales un poquito más refinados. Por ejemplo, este que es tactopiel, pero aquí también tenemos algo de materiales suaves. Obviamente no es piel, debe ser tipo piel, con implementación de materiales tipo piano. Entonces, creo que aquí en esta cabina se siente más la propuesta de que se perciba más moderna este expander. También tenemos, por ejemplo, plásticos aquí en el descansabrazos de aquí de la puerta, que parece tipo de fibra de carbono. Tenemos costuras en color blanco, los asientos tienen un nuevo diseño que combina el color negro con el color azul. Entonces, sí vemos esos detalles que obviamente se aprecian muchísimo más que en versiones anteriores. Obviamente es un vehículo de trabajo para maltrato, entonces vamos a tener obviamente materiales duros de alta resistencia normal en este segmento. Y que sabemos que también Mitsubishi es experto en esto del maltrato, ¿no? Son vehículos que tienen un enfoque, sobre todo los utilitarios, a que sean maltratados y aguanten y aguanten y aguanten. Entonces, bien ahí, es algo que esperábamos y es algo que también nos gusta. Ahora, en cuanto a equipamiento, también tenemos lo que normalmente encontraríamos en este segmento. Tenemos una pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Nuestro aire acondicionado que ya es, digamos que tiene esta pantalla digital y es un poquito más moderno, si lo queremos decir así, con botones y con estos switches de aquí. Tenemos un clúster de instrumentos digital personalizable. Tenemos este volante que ya se percibe también de una gama un poquito más alta de lo que podemos encontrar en Mitsubishi con mandos al volante que obviamente controlan este panel de instrumentos. Y, pues ya saben, o sea, es un vehículo práctico. Algo que me gusta mucho de este Expander es que tenemos lugares de almacenamiento por donde quiera. Aquí tenemos, por ejemplo, un lugar para poner los lentes celulares. Tenemos la guantera. Al lado de las puertas tenemos también para colocar botellas de agua, folders. Aquí al centro tenemos un compartimiento chiquito aquí, otro abajo. Tenemos al costado otros dos. Tenemos nuestros portavasos y tenemos en donde debería ir el, ¿cómo se llama? El descansa brazos. Este, otro lugar de almacenamiento. Allá atrás tenemos revisteros. También tenemos lugares donde colocar cosas. Entonces, en ese sentido práctico aquí podemos llevar bastantes chucherías. Y también, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, pero si bajamos los asientos, pues el tamaño de cajuela sube exponencialmente. Y, pues este vehículo puede convertirse de pasajeros a un vehículo de carga. Entonces, esa versatilidad me gusta mucho de este Expander. También es un vehículo que, en cuanto a sus dimensiones, este, creo que, creo que es el más cómodo del segmento. Ahorita lo vamos a ver cuando hablamos de la fila de allá atrás. En cuestión de seguridad, es donde más le duele la competencia porque solo tenemos, por ejemplo, dos bolsas de aire frontales. No tenemos bolsas de aire para los pasajeros de allá atrás. Sí tenemos frenos ABS y tenemos control electrónico de estabilidad. Pero, mientras que aquí en Expander, esa sería, digamos, la oferta que encontramos. Si tenemos también, por ejemplo, una cámara de reversa de buena resolución. Pero no tenemos sistemas de seguridad activa. Mientras que, por ejemplo, Toyota Avanza y Honda BR-V sí ofrecen. Entonces, creo que ese es un punto vital en el que tienen que mejorar la oferta de este Expander. Y como les mencionaba hace rato, el espacio que encontramos aquí en la fila de atrás es bastante bueno. Vean el espacio que tengo en rodillas. El asiento que está atrás, aquí adelante más bien, está ligeramente hacia atrás para que el copiloto vaya cómodo. Y yo también. Entonces, la verdad es que vengo con suficiente espacio en rodillas hasta las pueda estirar. Es algo que, pues, la verdad aquí es bueno. Se aprecia muchísimo. Cabe en tres personas como en tamaño sin problemas. Y también algo que se aprecia es que esto se puede ajustar. Lo podemos echar tantito para atrás para ir un poquito más cómodos, por ejemplo, en viajes largos. O a lo mejor si necesitamos darle un poquito más espacio al de atrás, lo podemos ajustar también. Tiene ajuste para hacernos hacia adelante o hacia atrás. Lo cual, la fila de atrás lo va a valorar muchísimo. Aquí atrás también encontramos, por ejemplo, lo que les decía, los revisteros. Tenemos lugares de almacenamiento. Y tenemos nuestro propio control del aire acondicionado para los pasajeros de atrás. Esto, la verdad también es que se aprecia muchísimo. Y acá atrás, la verdad es que también el espacio no está tan mal. La verdad es que sí venimos apretados. Recuerden que estas filas normalmente son para niños pequeños. Pero bueno, a lo mejor, lo voy a hacer un poquito más abraca para que lo puedan apreciar. No sé si andamos en un tema urbano, puedo pasar a lo mejor 10, 15 minutos en esta posición sin mayor problema. Ahora, con este ajuste, recuerden, lo podemos hacer todo lo que sobraba de espacio y atrás. Lo podemos hacer un poquito más hacia adelante y ir un poquito más cómodos. De hecho, aquí lo único que me está estorbando un poquito es este. Ahí está. Así, yo diría, la verdad, muy, muy cómodo. Creo que en los monovolúmenes que se ofrecen en el cemento mexicano, este es el que mejor espacio tiene en su tercera fila. La verdad es que no está nada mal. Y acá atrás también tenemos, ya saben, los portavasos. Tenemos lugares para poner cosillas por ahí. Tenemos incluso estas tomacorrientes típicas de los coches. Tenemos agarraderas. La verdad es que, en cuanto a practicidad, lo hacen muy bien acá atrás. Y bueno, así se ve el espacio en cajuela con la tercera fila desplegada. La verdad, no es mucho. Entonces, aquí sí tendríamos que decidir si llevamos a siete pasajeros sin problemas o llevamos carga. Pero recuerden que tenemos los rieles en el techo, así que podemos colocar una canastilla y ahí meter el equipaje. Si no es el caso, a lo mejor si nada más vamos a llevar la segunda fila ocupada, bajamos de manera muy fácil los asientos, la tercera fila de asientos. Y como pueden ver, ya tenemos una fila, digo, un espacio en cajuela mucho mayor. La segunda fila de asientos también se puede bajar y podemos tener todo ese espacio para, de plano, dedicárselo a cargar cosas. En cuanto a desempeño, tenemos un motor 1.5 litros, cuatro cilindros atmosférico, que genera 103 caballos de fuerza y 104 libras-pies de torque y está acoplado a una caja automática de cuatro velocidades. Este motor, la verdad, sí siento que le hace falta un poquito de galletas, sobre todo porque ahorita, por ejemplo, venimos prácticamente vacíos y la intención de este vehículo es que cargue o personas u objetos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita que nosotros venimos prácticamente vacíos, nos cuesta un poquito hacer maniobras de rebase o de incorporación a vías rápidas. No me quiero imaginar cómo le costaría si trajéramos de verdad una carga choncha, ¿no? Entonces, a lo mejor un poquito más de torque hubiera sido la solución en ese aspecto. Aunque entiendo perfectamente bien este tema urbano, por ejemplo, ahorita que estamos en Cholula, no venimos usando toda la potencia ni pisando tan fuerte el acelerador, venimos más suaves, más tranquilos y viene respondiendo muy bien, nada más es en cuestiones de, ya saben, un poquito cuando queremos velocidad. Pero mientras vengamos así tranquilos como normalmente sería un día a día en la ciudad, creo que es suficiente. Algo también en el tema urbano y considerar, obviamente, que es importante son los temas de los consumos, los cuales vienen siendo 11 o 12 kilómetros por litro, o sea, el promedio está entre 11 y 12 kilómetros por litro, el cual no es malo, pero tampoco son los consumos que sí te ofrece la competencia por ahí de los 14, 15 kilómetros por litro. Y yo creo que es por la caja, ¿no? Es una caja de cuatro velocidades que no permite desfogar tanto los cambios. Y además de lo que les digo, o sea, para incorporarnos tenemos que ser un poquito más contundentes con el acelerador, lo cual pues lleva las revoluciones más arriba y gastamos más gasolina. Entonces, en ese sentido, pues no es malo el consumo, pero podría ser mejor. Al final creo que como auto urbano lo hace bien, esto se debe también a que la suspensión recibió una mejora, ahora observe mejor las imperfecciones del camino, lo cual lo hace más cómodo. Y también incorporamos, bueno, incorpora Mitsubishi un nuevo sistema que se llama sistema activo de curvas, que como su nombre lo dice, nos va a asistir en las curvas. Entonces, obviamente, cuando tú ves este vehículo y ves la altura que tiene respecto al piso, más de altura que tiene de carrocería, podría llegar a ser una preocupación, pero gracias a este sistema la verdad es que casi no hace diferencia, ¿no? Obviamente es un vehículo de dimensiones, pues grandes, si vamos a tener body roll, pero lo normal que consideramos en todos los vehículos de estas características. Entonces, pues no es un vehículo que se sienta sobre todo inseguro a la hora de manejarlo. Y con este sistema, pues la verdad es que también nos ayuda a que se sienta todavía mejor. Pues es un vehículo urbano, ¿no? Yo lo pensaría completamente urbano. Creo que se ve bien, creo que tiene propuestas, sin embargo, híjole, creo que le falta, a mí, sobre todo en temas de seguridad, me hace falta todo lo que le estoy diciendo en temas de desempeño. Lo podría sobrellevar, pero sí en cuestiones de seguridad. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos en Cholula y estoy viendo que los niños salen de clases y estoy pensando en que podría ser un excelente auto para mi familia, porque es un auto que aguanta el maltrato. Imagínense, los niños se suben, comen adentro o se suben de hacer deporte, vienen con tierra, se suben, o sea, andan brincoteando. Este vehículo aguantaría muy bien ese maltrato, lo cual lo hace una muy buena propuesta como auto familiar. Pero nada más con dos bolsas de aire aquí al frente y ahí atrás, pues prácticamente nada. Yo como padre de familia, sí la pensaría dos veces. Entonces, digo, este segmento está cobrando muchísima fama. Creo que cada vez voltean más a ver este tipo de vehículos en México, lo cual es bueno y lo cual va a impulsar la competencia y la mejora de estos productos. Entonces, seguramente veremos en la siguiente entrega de Expander, pues algo con mucho mayor propuesta de seguridad. Pero sí, creo que ese es el pie del cual más flaquea este Expander. Y bueno amigos, este fue el Mitsubishi Expander Cross. Tiene un precio de $459,300 pesos para esta versión que les acabamos de reseñar el día de hoy. Me parece que es un precio, la verdad, elevado, sobre todo para lo que ofrecen cuestiones de seguridad, tomando en cuenta que por ahí Toyota Avanza y Suzuki Ertiga tienen unas prestaciones un poquito más, pues digamos que ofrecen más por tu dinero. En cuestión del rango de precios, creo que se parece más a lo que también podríamos encontrar en Honda BR-V, pero Honda BR-V también cuenta con mayor tecnología de seguridad si la comparamos contra esta Expander Cross. Definitivamente ese es el área de oportunidad más grande que tiene este Expander Cross, porque creo que en cuanto a su propósito utilitario, urbano, de practicidad, lo hace muy bien. Sí nos queda ver un poquito en el desempeño, pero bueno, creo que al final este vehículo te puede dar muchísimo a cambio si la maltratas, si la pones a trabajar, si la pones realmente a ser un vehículo para lo que está hecho. Creo que va a ser en cuanto a calidad y a prestaciones, sobre todo de durabilidad. Sabemos de lo que Mitsubishi es capaz de hacer, entonces creo que por esa parte no vas a tener ningún problema. Pero sí, el tema de la seguridad, ya saben que aquí en CarPlay siempre es importante. Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de este Expander Cross, déjamela aquí en los comentarios. Por favor, a este video no dejes de darle like, no dejes de compartirlo. Y a este canal, por favor, suscríbete para que te sigamos llevando la información a donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!